El Gobierno Nacional, a través del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca regular y asegurar la calidad de las edificaciones en el país. Queremos no solamente que existan ciudades que hayan más seguras, más sostenibles, sino que las viviendas, todo el patrimonio de los colombianos, que a lo mejor es una sola vivienda, se construya con normas de calidad, se construya con una supervisión adecuada y que todas las partes del proceso sean responsables, tanto desde el punto de vista patrimonial como desde la responsabilidad civil y penal, si algo en el proceso no funciona bien. Uno de los puntos más importantes del proyecto prevé ajustes a las curadurías y a las interventorías de obra para evitar que lo ocurrido con el edificio Space en Medellín se vuelva a repetir. Se hace un trabajo muy importante de la mano de la superintendencia de notariado y registro para que por primera vez los curadores se puedan meter en cintura. Vamos a vigilar, supervisar y sancionar cada uno de los curadores que no tengan el personal técnico requerido, que no tengan los funcionarios con la experiencia necesaria para revisar los planos y los cálculos estructurales. Los tres ejes fundamentales que constituyen el proyecto de ley giran en torno a asegurar la construcción de viviendas nuevas, ajustar las normas de revisión de diseños y supervisión técnica de las edificaciones y el control a curadores urbanos.